bienvenidos a este miércoles de innovación hoy estoy muy bien acompañado con virginia matos quien es el ceo de grupos anetatos y aparte es presidenta del directorio de asociación para el emprendimiento de innovación alianza para el emprendimiento de innovación y bienvenida virginia muchas gracias muchas gracias por la invitación no es un honor tenerte aquí sobre todo por los años de experiencia que tiene me estaba platicando que tuvo más de 20 años trabajando en estrellas o sea que tenemos una eminencia aquí de conocimientos y bienvenida pues bienvenida la idea de miércoles de innovación justamente platicar del que están haciendo ustedes en la alianza para el emprendimiento y la innovación y por qué lo están montando porque lo trajiste a panamá bueno muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y gracias por este espacio la alianza para el emprendimiento de innovación fabricio nació de tu país realmente hace cerca de siete años los grandes empresarios del ecuador tenían el prepósito de incentivar el emprendimiento de una manera mucho más organizada y la innovación en las empresas entonces con eso hace siete años que era pues en ese tiempo era una un tema complicado en el país lograron establecerlo y realmente hoy en el ecuador son más de cientos cincuenta cientos de centaleados en un grupo realmente una asociación muy fuerte que ha impactado mucho en apoyar a las empresas que están naciendo poderes un país reconocido por el emprendimiento y estando yo el presidente de en este en el ecuador me invitaron me pues me presentaron y me pareció súper interesante y tuve el honor de formar parte del directorio al formar parte del directorio me di cuenta pues obviamente la gran maquinaria que hay un equipo humano fuerte que se dedica a 100% apoyar a las empresas ya establecidas las pequeñas empresas facilitarlas con temas de coaching temas de financiamiento una guía completa para que ese pequeño emprendedor pueda surgir y de ahí surgen varias iniciativas también dentro del grupo de la alianza emprendimiento innovación por ejemplo allá cuando hubo el terremoto se arrancó lo que era reemprende empresas pequeñas que con el terremoto cayeron se les apoyaron para volver a restablecerse pero no como eran sino como decimos reloaded porque se les capacitaban los temas financieros temas de recursos humanos temas de de cómo generar un mejor manejo de las empresas entonces yo llegué a panamá en el 2020 el año pasado en junio y siempre estuvimos conversando para más era un país interesante para establecer la alianza de emprendimiento de innovación y con el grupo fundador y realmente hoy pues tenemos aliados importantísimo otro de los fundadores del equipo del grupo rey están muchas compañías tenemos más de 20 bitcas también apoyándonos la academia también entonces cuál es la idea la idea aquí es resurgir el tema del emprendimiento aquí no son tantas las empresas que continúan con su fundador panameña 100% y lo hemos visto sobre todo ahora durante la pandemia como ha resurgido un montón de emprendimientos súper interesantes y no es un tipo de emprendimiento específico si no hay de tecnología y de alimentos hay de lo que tú quieras y la idea es ir buscando empresas que apoyen a estos emprendimientos por ejemplo en el caso nuestro apoyamos algunas empresas en producción porque tenemos fábricas arrancar tenemos también unos proyectos por desarrollar en el tema agrícola emprendimientos de siembra algunos insumos agrícolas el grupo rey tiene una un programa súper súper interesante donde les dan espacios gratis en las góndolas emprendedores para que sus productos puedan surgir en fin el hecho es apoyar y a nivel de las empresas también ha sido muy interesante que alguna necesidad que tengan las empresas pues se busca dentro del ecosistema algún apoyo que un emprendedor pueda dar entonces que se dio alguna necesidad de alguna materia prima específica en caso en algún tema tecnológico que uno quiera desarrollar también ha sido súper interesante que hay en el ecosistema y las empresas que participan se les apoya en el tema de innovación porque la combinación es una empresa grande tiene que continuar innovando hay herramientas en la alianza de emprendimiento de innovación como en el ignómetro que te ayuda a medir cómo es el nivel de innovación la cultura en tu empresa en tu empresa así que es toda una serie de factores que realmente dan un cambio muy positivo hoy tenemos el año pasado apoyamos a 700 emprendedores la idea de este año es dar un apoyo a mil emprendimientos ahorita mismo estamos junto con la CAF armando toda la estrategia para la alianza de emprendimiento de innovación que hacen muchísimo más efectivos para los próximos años panamá 2030 entonces es un aporte muy grande al ecosistema del país a través de esto y la idea es muy importante no es hacer una iniciativa diferente sino articular unir todas las iniciativas de emprendimiento que existen ya la alianza de emprendimiento de innovación tiene más de siete u ocho años de experiencia desde el ecuador ya son dos países y la idea es sumar y apoyar a todo ese pequeño emprendedor que quiere arrancar fortalecerte y poder crecer me parece fantástico de hecho yo creo que cae como anillo al dedo no para panamá y para todos los países en general de lo que ojalá todos tuvieron esta alianza y qué bueno que llegó a panamá porque definitivamente uno que arrancó como emprendedor sabe lo difícil que es emprender y todos los riesgos que corres por muchas veces desconocimiento o apoyo entonces yo estoy seguro que esos mil emprendedores que ya están con ustedes y aparte ese ecosistema que ustedes están formando lo que va a hacer es que va a disparar por muchos vías la competitividad del mismo país yo estoy seguro que eso va a pasar y sobre todo desarrollar nuevas empresas a la final lo que queremos es que este ecosistema crezca no yo me imagino que los que nos están escuchando lo que quieren saber bueno guau yo no sabía que existía esto de hecho mucha gente probablemente no los desconoce todavía de esta alianza de cómo pueden pertenecer entonces la pregunta es cómo pueden ellos llegar a ustedes cuál es la vía cuál es el camino cómo entran cómo los califican que tienes que tener tienes que tener un brochure tienes que tener un proyecto tienes que tener un producto que es lo que ustedes dicen ok este este emprendedor o esta innovación la vamos a apoyar o la podemos apoyar y estas no todavía no me imagino que habrá algunas que todavía no están listas entonces no sé si nos platicas eso mira súper buena pregunta nosotros estamos trabajando también con la ciudad del saber así que ha sido súper interesante y de hecho también que es importantísimo hay un equipo dedicado 100% son cerca de un equipo de seis personas dedicadas a esto y cómo lo pueden accesar un emprendedor es entrarnos el sitio ahí punto com ahí se les contacta se les clasifica lo que algunos muchos emprendedores también yo sé que han entrado también a través de la ciudad del saber pero en nuestro sitio vamos a tener gente que lo clasifica contacten no importa el tamaño del emprendimiento si tiene que ser un emprendimiento ya establecido las ideas pues obviamente las incubadoras entran con la ciudad del saber pero pues entramos el sitio muchísimo gusto ahora que voy a pasar los datos excelente los coloques también pues a través de las de las redes de ustedes no pero sí y es hay mentorías hay un montón hay varias herramientas específicas que nosotros utilizamos me parece fantástico entonces ya sabe tienen que meterse a las páginas de la alianza por el emprendimiento y la innovación y pueden calificar sus proyectos y ellos los van a contactar hablando de ese mismo camino cuáles según tú son las características ya eso no sé si la manera de ahí ni el título personal que tú dices oye este emprendedor tiene más probabilidades de éxito que este otro que es lo que que incentiva al emprendimiento o la innovación que tenemos buscar sobre todas las nuevas generaciones estamos viendo que muchas veces no hay plazos de trabajo y lo que les ha obligado a estas generaciones es a desarrollar sus propios negocios que a mí me parece eso una alternativa espectacular en la medida que tengas que mira en la ciudad yo te diría que es lo número uno y justo platicando contigo me lo comentas cómo ustedes se reinventan yo creo que en la empresa donde yo estoy estamos hablando uno de los emprendedores más grandes que ha habido en Panamá el fundador está está aquí un señor que vino de Grecia a los 15 años sin nada a vivir en el chorrillo pasando todos los trabajos que te puedas imaginar y a punta de gran sudor esfuerzo caídas levantadas etcétera yo la palabra que yo más calificaría sería astucia y tenacidad y siempre algo que nos dice el señor Sanetatos es el trabajo con honradez entonces yo te diría todo aquel que tiene una idea de emprendimiento no hay mal emprendimiento es como tú le das la vuelta la tenacidad que tienes la perseverancia que tú tienes es increíble como a nivel mundial proliferado emprendimiento que tú ni te lo imaginas que si la tuerca es y hacen montones de dinero cuando pues lo colocas como debe ser hoy tenemos las redes sociales tenemos todo lo que es el internet que ayuda muchísimo a crecer pero yo creo que en esta época es muy complicado que todas las plazas de trabajo perdidas puedan lograr ocuparse en las empresas porque son muchas empresas que han cerrado etcétera pero un emprendimiento es algo que a un mediano largo plazo te va a dar muchísimo más y es lo que va a acelerar pues al final la economía y no te va a dejar soltarlo porque es algo tuyo entonces no hay mal emprendimiento honesto legal hay que cumplir hay que cumplir con con las con las leyes con los requisitos que eso es súper importante en un emprendimiento no voy a faltar de hacer x y y z para estar bien establecido en eso nosotros los apoyamos pero hay que cumplir entonces vuelvo y reitero yo creo que todo aquel que quiere emprender que ya arrancó que está sudando a ver ok porque mucho de lo que estamos viendo los emprendimientos es tú arrancas más o menos bien o complicado pero ya cuando tú estás que vas a dar el salto que ya ok tengo que crecer si es un producto ya me están pidiendo 50 mil y mi capacidad es de 10 mil ese salto es invertir como lo hago es donde podemos apoyar y es la parte donde vemos que se complica más el flujo de caja y todo esto y todos esos apoyos nosotros los podemos brindar también me parece fantástico aparte a ver tenacidad honradez son palabras que que mencionas y intrínsecamente también estás mencionando trabajo yo no he visto un emprendedor que no trabaje menos de medio día y cuando digo medio día arranco 8 de la mañana y termino 8 de la noche o sea 12 horas de las 24 no he visto ningún emprendedor exitoso que trabaje menos de medio día definitivamente demanda mucho esfuerzo no ya hemos hablado de del lado del emprendedor ahora hablemos del lado de la empresa yo creo que como tú bien lo dijiste este ecosistema no solamente ayuda a los emprendedores y sobre todo como tú vienes hoy en día es la vía para canalizar toda esa fuerza laboral joven calificada pero que no tiene forma de trabajar pero del lado de la empresa también aquí en panamá y en muchos países latinoamericanos nos hace falta crear ese ecosistema de innovación donde nos apoyemos de estos pequeños emprendedores incluso estas pequeñas iniciativas pueden complementar grandes iniciativas y volverlas mucho más competitivas entonces del lado de la empresa cómo funciona el ecosistema cómo funciona la empresa oye me parece fantástico lo que están haciendo en ahí cómo entro yo cómo puedo ayudar cómo puedo beneficiar mira son parte de los beneficios del ser aliado de la alianza de emprendimiento y innovación tenemos grandes aliados si yo tenemos poco a poco menciona alguno tenemos también a tvn entonces qué hacemos nosotros con los aliados parte del servicio es justamente el inómetro que es una excelente herramienta para medir la innovación y sobre todo la cultura de innovación pues la cultura de innovación es algo supremamente importante en las empresas no es solamente mira yo saque este producto nuevo yo saque esto no son procesos internos es es la cultura total eso beneficio lo tienes a través de la alianza o sea que igualmente que apoyamos a los emprendedores pero igualmente que una de las vías puede ser que algunos de estos emprendedores te pueden ayudar a hacer cosas distintas igualmente medir el nivel de innovación que tiene dentro de la empresa y apoyar a las diferentes empresas a realmente generar la cultura una vez tengas la cultura de innovación ya lo demás es otra historia es intrínseco dentro de la empresa definitivamente y nosotros como asesores y consultores que somos hoy en día los clientes lo que más nos están pidiendo es mira ayúdame en esta transformación digital ayúdame en diferenciarnos aumentar nuestra competitividad y muchas veces percibimos que eso tiene que ver algo netamente tecnológico y es más algo más integral como tú dices incluye la cultura tecnología métodos productos y qué bueno que ustedes con parte de la alianza están ayudando a formar este ecosistema porque a la final eso es lo que buscan las compañías y que todos nos colaboremos a la final el mercado o nos va a volver más competitivos de este país gracias a la colaboración y que ya no solamente sean mil y es más hacia allá iba a preguntarte cuáles son los objetivos que tienen ustedes este primer año o los primeros cinco años hoy en día me dijiste son mil emprendedores cuántos aliados a nivel de empresas son ahorita mismo tenemos 25 25 compañías aliadas más mil emprendedores qué buscas el primer año con la alianza para el emprendimiento y la innovación mira algo súper importante es que aquí no hay competidores acá no se trata que de repente un competidor de sanitario eso no importa acá puede venir Nestlé también pueden venir que parte también de la alianza hay varias empresas supermercados diferentes al rey etcétera es un ecosistema muy abierto en la medida que pues entran más personas más empresas pues se hace mucho más impactante en el país el primer objetivo definitivamente como la alianza de emprendimiento de innovación es muy sencillo y básico que es apoyar el emprendimiento y apoyar a la innovación nosotros a nivel nos enfocamos mucho más a nivel de apoyo al emprendimiento y de ahí tenemos un montón de métricas de que en esta primera fase porque acabamos de arrancar el año pasado recientemente es darle el apoyo a mil emprendedores qué y por qué mil mil porque definitivamente es un número que parece bastante pero es un número donde hay diferentes técnicas que uno nos puede apoyar indistintamente coaching, inversión, mentorías, etcétera y la otra pues otra de las metas que tenemos nosotros también durante este por lo menos primer o segundo año ya es armar toda la parte estratégica para los próximos 3, 4 años eso lo estamos haciendo con el cargo entonces la parte estratégica donde nosotros pues junto con la Ciudad del Saber vamos también viendo cómo nosotros como alianza podemos fortalecernos y ser más eficaces para los próximos años que vienen aquí a Panamá porque los emprendedores que están pensando arranco o no arranco de repente tengo una cosita demasiado chiquitita lo voy a dejar no, viene una estrategia muy fuerte apoyada afuera con inversiones, capital ángel que va a ser bastante íntegra y eso es básicamente lo que estamos viendo en un corto o mediano plazo para poder ya establecernos me encanta algo interesantísimo que estamos trabajando también es el reemprende Panamá apoyar esas áreas del país que ya las tenemos identificadas y aproximadamente les estaremos avisando que han sido supremamente afectadas por la pandemia y hacer una intervención como la que se hizo en Ecuador en las áreas afectadas por el terremoto super interesante ya las tenemos identificadas en el interior del país entonces es una es unas técnicas diferentes donde se les va a apoyar y la idea es que no salgan igual que antes sino ver dónde necesitaban inclusive capacitaciones mejoras para que sean compañías realmente sostenibles en el tiempo y más afectadas decía que me encanta porque el decir no somos competidores aquí lo que estamos trabajando es ya demuestra un nivel de madurez grandísimo como empresario y ver también que el mercado no solo es Panamá el mercado es regional entonces entre más compañías panameñas estemos destacando más mercado podemos abarcar y todos nos vamos a ver beneficiados como bien dices es un ecosistema platícame y ya no te va a quitar más tiempo no sé cómo estamos de tiempo estamos ya lo último algún caso de éxito que tú quieras mencionar mira yo recuerdo esta empresa debe haber muchos casos de éxito pero ya sea aquí ya sea en Ecuador que tú recuerdes mira me dio mucho gusto ver cómo este emprendedor hoy en día está en tal no sé si nos quieras comentar uno en general o en general mira te puedo comentar uno que se llama Yacupura de Ecuador aquí en Panamá estamos ya trabajando en una hora después te voy a comentar después te cuento quién es esta empresa empezó con unos filtros de agua justo un poquito antes un año antes de la pandemia unos años antes de la pandemia me acuerdo una chica que a mí me tocó ser la mentora de ella y ellos participaron en un concurso a nivel de todo Américas wow interesantísimo y ganaron la chica trabajaba en ese momento ella dejó su trabajo para dedicarle y realmente durante la pandemia está yendo mejor que en el trabajo que estaba yendo antes pero ha sido súper interesante cómo ellos persisten no solamente en el emprendimiento que es bastante interesante unos filtros de agua de 12 dólares con carbón ¿cómo se llama? activado activado etcétera y tienen su tecnología interesante pero sobre todo la parte interna de esos tres socios cómo se han reinventado a través del tiempo cómo pues con la ayuda de todo este ecosistema se les ha apoyado junto con otros pues son gente brillante y gente muy joven ellos no eran ni siquiera a los 30 años eh y han realmente ahora estado fuera digo a nivel internet pero si ya han estado eh eh fuera de Panamá perdón fuera del de Ecuador ya exportaron su su emprendimiento todavía no han exportado pero ya están por hacerlo empezaron muy pequeñitos ya están entrando varios otros clientes dentro del mismo país y están exponenciándose de una manera súper interesante y sobre todo dándose mucho a conocer qué maravilla y cómo la el perfil de la de la fundadora y el fundador es algo que va ligado a la marca es una combinación muy interesante eh que se armó y acá en Panamá hay unos pares que ya estamos realmente viendo con opciones súper súper eh interesantes de desarrollo es que en estos momentos donde la pandemia genera crisis uno lo puede ver desde el punto de que wow me fregué no tengo que comer no quiero trabajar wow hay tremendas oportunidades ahí afuera entonces yo me encanta escuchar como la alianza apoya a esos emprendimientos ya lo saben escriban suscríbanse a la alianza por el emprendimiento y la innovación ya sea como compañía o como emprendedor esta es la oportunidad que tenemos para crear más país para crear más empresas para crear más puestos laborales virginia muchas gracias por estar con nosotros un placer la verdad me gustaría seguir platicando pues sé que no tengo mucho tiempo pero yo siguiera soltando y soltando preguntas a virginia que sabe muchísimo y bueno esperemos repetir esta para ver ya otras cosas de repente ver casos específicos antes me quedo me quedé con ganas de hablar de innovación porque hay muchos muchas aristas para innovar hay mucho que innovar aquí en Panamá tenemos mucho camino por recorrer mucho a nivel de emprendimientos después de hablar los sectores más golpeados como tú dices reinventate reemprende sobre todo los sectores afectados por la pandemia yo creo que podemos lamentarnos o podemos trabajar y reinventarnos y salir adelante y ser mucho más competitivos así es pues muchas gracias gracias a ti ha sido un honor de verdad estar con ustedes acá en esta entrevista muchas gracias 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 gracias